Efecto 3D sin efecto 3D Con efecto 3D sin efecto 3D Bueno, vamos a empezar el tutorial con el lienzo en blanco en Photoshop Estoy utilizando la versión CS6 por si queréis más información Y le vamos a añadir el fondo que hemos visto anteriormente Así que simplemente pincho aquí, cojo y arrastro a la imagen Así, y ahora la encuadro, perfecto Y vamos a empezar por el texto que le voy a poner Efectos, no, efecto 3D La coloco aquí Y le voy a dar, pincho Aquí, así la selecciono entera Le voy a dar un color verde así, bastante claro Ahora, continúo Como el efecto 3D lo vamos a hacer Con este menú El menú de estilos de capa Antes de nada voy a colocar Ahí Y voy a poner Espera, voy a cambiar la letra Y el tamaño Bueno, primero el tamaño y después cambio la letra Con estilos de capa Le voy a dar un color blanco La voy a centrar un poquito Y le voy a poner A ver que letra le pongo Que fuente Esta Con estilos de capa Y la voy a aumentar Así Para que se vea Bien, bien, bien En la miniatura Que esta imagen también va a ser Como habéis visto Es la miniatura Vale También Aparte de un texto Haremos el Como las opciones de fusión Aparte de Para capas de texto También sirve para capas de imágenes Ya tengo preparada aquí La imagen esta De Photoshop Que me la convierta Y doy a Control T Control más T Que es como si hubiera hecho Transformar libre Aquí ¿No veis? Control más T Y la disminuyo Sin perder la proporción Que para eso Hay que pulsar El tabulador Y la coloco Aquí me parece bien Presiono Enter Y para que quede Más chula y mega guay La imagen Pues Utilizo el cursor este Que hago lo mismo Control más T La giro Y la aumento Sin perder la proporción Pulsando el tabulador Y para que quede centrada Duplico la capa Y la volteo Y la volteo horizontalmente Y la muevo A este lado Y bueno Aquí tenemos La miniatura que habéis podido ver Sin efectos ninguno 3D Y ahora vamos Bueno Voy a renombrar Que recomiendo ir renombrando Las capas Para poder trabajar Después más cómodamente Y poder editarlas Más cómodamente Cuantas más capas Utilicéis Más os recomiendo Lo que acabo de decir Esto lo voy a poner aquí Efecto 3D aquí Y estilo de capa Aquí Bien Estamos Ahora vamos a ir dándoles A cada capa Los estilos Que necesita Para aparecer 3D Como habéis visto Pincho aquí O sea Se lo voy a hacer A la capa de efecto 3D A esta Pincho aquí Y le doy A sombra interior Veis que me aparece eso Esperad un momento Voy a aumentar así Para verlo Más detalladamente Y le doy A sombra interior Como he dicho El efecto 3D Que yo hago Necesitamos que el ángulo Sea de menos 90 grados Le voy a dar A usar luz global Le voy a quitar Todo el tamaño Tamaño 0 Y le voy A aumentar Un poquito La distancia Y como veis Ya tiene Un mínimo De efecto 3D ¿Veis? Es algo Es algo Empieza por algo Ahora le vamos a dar Bisel Y relieve ¿Para qué es esto? Para que las letras Tengan como un brillo Metálico O algo así No sé cómo decirlo Perfectamente Le voy a dar A ver No me convence Le voy a dar Una profundidad A ver De 600 Más o menos Tampoco tiene que ser Exactamente así Y le voy a aumentar El tamaño Aquí Al máximo Y veis Que es importante Le quito La luz global Y le pongo 90 ¿Veis? Para que venga De arriba La luz Así funciona Ahora le voy a poner Aquí Sobre exponer Color Y le voy a disminuir Un poco El efecto Y lo mismo Para multiplicar A ver Así Puede valer Puede valer Pero A lo mejor Es demasiado Fuerte Le voy a disminuir Un poco Que quede más Suavecito El efecto Con esto Podéis jugar Vosotros Y hacerlo A vuestro gusto Así que Ok Bueno Digamos Que ya está Así Ahora le vamos A dar A la misma Capa Resplandor Interior Para que quede Más chulo Uy Ha cambiado Mucho Pero no os preocupéis Que me he salido mal Me voy a acercar Para que se vea Con más detalle Y hago el resplandor Interior A partir del borde Pero Le disminuyo El tamaño Se lo hago Así Que quede Más chapichuli A ver Cual me convence Más Este Superponer Porque coge En vez de ser blanco Que es el color este Coge el color amarillo Va cogiendo Es más natural El efecto ¿Veis? Perfecto Ahora le vamos A dar Una sombra Paralela Así Le quito Lo de la Usar luz global Le doy así Bueno Y voy a cambiarlo De sombra interior Y le voy a dar Menos distancia Así Queda más elegante Como digo Y ahora le vamos a dar Otro efecto Y va a ser El último Oh Diréis Ostras Que ha cambiado Ha cambiado todo Bueno No os preocupéis Esto le voy a dar Un gris clarito Así Y le voy a cambiar A multiplicar Y ahora vais a ver La diferencia Le da un poquito más De De tonete De contraste A las letras Perfecto Uy le da un poquito Más de contraste Pero no me termina De convencer Le voy a quitar Así Y en Bisel y relieve Le voy a quitar Algo de profundidad Así Para que quede más Más suave El efecto Perfecto Pues aunque no lo creéis Ya estaría hecho Más o menos todo Simplemente Aquí Cojo Y le doy Copiar estilo de capa Se lo pego aquí ¿Vas? Ya tendría Estas letras Blancas Con el estilo 3D Y en imágenes Funciona Exactamente Igual Aquí Le pego el estilo De capa ¿Veis? Como le da Un efecto Ahí 3D ¿Os dais cuenta? Y en los cursores También se los voy a hacer Uno por aquí Y otro por acá Lo que no me convence Los cursores Es que no le veo Mucho brillo Por la parte de arriba Se nota aquí Que coge gris Pero quiero que este negro Se vea algo gris Así que Lo voy a hacer así Al vuelo A ver como lo podría solucionar Yo creo que me voy a ir A superposición de degradado Y voy a probar Con otro modo de fusión Este por ejemplo Me llama más la atención A lo mejor queda demasiado blanco Espera voy a cambiarle Así Uy Me encanta Así me gusta Y se lo dejo así Y simplemente De este copio el estilo Y se lo pego al otro Cursor Y ya tenemos Casi terminada la imagen Ahora para darle un efecto Más de 3D Más Aún si cabe Todavía Tendremos Que darle un poquito Una sombra paralela Pero en vez de hacerlo Porque esto ya tiene El efecto sombra paralela Habría lo mejor Que duplicar La capa Por ejemplo Este sería un ejemplo Para hacer la sombra paralela Lo voy a hacer Con las letras Una manera de hacerlo ¿No ves? Se aumenta un poco Pero Como copia Espera voy a poner La copia debajo Todos los efectos Se los voy a quitar Y la sombra paralela Yo que sé Se lo aumentaría Así Y la distancia ¿Veis? Y así Funcionaría Pero voy a hacer Un método Más sencillo Porque si no Habría que estar Copiando capa Y todo eso Así que elimino la capa Y haría un grupo Y metería En ese grupo Todas las imágenes Y texto Que quisiera Y en el grupo Aplicar Un efecto De sombra paralela Y lo haría En un momentito Le aumento Un poquito La distancia Demasiado contraste Se la Difumino un poco Y así Quedaría Bien Me parece bien así Y voilà Ya tenéis Una portada Con el efecto 3D Vamos a ver La diferencia Sin este efecto Para que lo veáis A ver que seleccione Todas las capas Y voy a borrar Todos los estilos ¿Veis la diferencia? Efecto Efecto 3D Sin efecto 3D Con efecto 3D Sin efecto 3D ¿Veis los cursores? Los cursores Con el efecto Le dan A imágenes así Fíjate Que son Fijaos que son sencillas Esta imagen De dos colores Pero con el efecto 3D Mejoran Un montón Así que bueno Espero haberos Ayudado Y Por si queréis Pondré Este archivo En el Uy espera Le voy a dar Más sombra Antes Le quiero dar Más sombrilla Espera Si no Así Espera Multiplícate Uy demasiado Le voy a disminuir Un poquito La distancia Así Así es como va a quedar Y como decía Pondré Un link de descarga En la descripción Del vídeo Y ya sabéis Es mi primer tutorial Por si no lo sabíais Y Si tengo estos más Dentro de un tiempo Pues Saber que este fue Mi primer tutorial De mi canal De photoshop Así que Darle a like Se agradece Suscribiros Y Favoritos Lo que sea Apoyarme Por favor Ha ha